Sí, muy contento, una buena serie, una buena batalla. Creo que tuve a favor el auto en el sector clave, que era la Chicana. Facundo se cuidaba un poco más que yo, no le permitía. Me parece el auto arriesgar como el mío en ese sector. Los autos quedan muy en el aire, digamos. Y para mí está un poco abierta por demás la Chicana. Nos obliga para ir rápido a gustar un poco el auto. Yo lo hacía porque era mi sector fuerte. Facundo se cuidaba y cuando yo salía con más velocidad de la Chicana, él a la derecha quedaba sin radio. Así que ahí salía yo acelerando mejor por fuera. Y si aprovechaba el potencial del auto que estaba en ese curvón a la derecha, mejor que el de él. En la primera obviamente pudo recuperar.